hola pero muy buenos días buenos días buenos días 5 de mayo del 2022 hoy celebra la batalla de puebla fíjate y por cierto las escuelas primarias hoy dieron clases pero mañana no cambiaron el día para hacerlo como tipo puente como tipo puente fíjate las negociaciones que hacen los maestros no hablando de negociaciones yo creo que en la cámara de diputados a nivel federal tiene que haber negociaciones para que la propuesta que metió o va a meter el presidente de la república y la que está proponiendo la coalición va por méxico conformada por pan prd y pri tendrán que hacer negociaciones si van a tener que negociar porque no alcanzaron ninguna de las dos propuestas alcanzó al menos el 50% y más de los votantes o de la aprobación de los candidatos de los dos de las dos cámaras de los dos grupos de los dos grupos son dos grupos y tienen que negociar porque uno tiene una propuesta el otro tiene otra propuesta pero ninguno de los dos como no se aprobaron ninguna de las dos entre ellos van a tener que negociar a saber cuál sí y cuál no hasta ahorita está en la mesa van a ver qué vamos a hacer no fíjate qué interesante lo que estás proponiendo bueno tanto uno como otro porque la propuesta de ram lo recordemos que está en eliminar las oples o los institutos y el viejo por ejemplo quitan arroz y que se concentre a nivel nacional y que es ahí se encargue la institución la que se encargue exactamente organizar y dirigir todo la todas las elecciones eliminar el financiamiento o sea disminuir la cifra a los partidos políticos y lo otro es bajar los números representantes tanto en la cámara diputados como en la cámara de senadores pero cabe mencionar que esta rebaja que propone amlos eliminaría los diputados por mayoría relativa no los pluriluminales entonces no habría democracia porque el pueblo no sería quien elegiría a sus representantes porque elegirían los partidos los partidos interesante pero ahora el pan y el prd y el pri hacen su contrapropuesta y que dice espérame lo que está presentando amlo es una locura es una puntada y ellos dicen bueno vamos a poner seis objetivos claramente en el que el primero es muy interesante impulsar la segunda vuelta electoral si esto qué significa es pues ratificaría que la elección del pueblo sea la que es que no hayan cuando se va a aplicar cuando los dos primeros lugares queden muy pegados o no haya la claridad como completamente de que fueron ganadores y esto pues confirmaría o ratificaría que el pueblo si quiere que ese primer lugar sea el primer lugar y que el que quedó en segundo pues así quede no y es una ratificación de las elecciones de los dos primeros lugares de una segunda vuelta así es el otro punto que están presentando es eliminar la sobre representación también eliminar los pluriluminales claro pero en esta en este punto de esta propuesta del pan perro propuesta si sería algo democrático porque se eliminarían los pluriluminales que son los que colocan los partidos y quedarían los que si elice el pueblo de mayoría relativa así es en la tercera parte igual lo que están el tercer punto que pone el pan perro y prín dice sabes que en caso de que se compruebe de que las elecciones estuvo hubo dinero de la delincuencia organizada automáticamente que quede anulada es que queda anular si eso es algo que ni siquiera debería ser una propuesta eso ya debería de estar porque actualmente se habla se dice que reciben dinero de la delincuencia organizada es bosh populi no todo el mundo sabe pero nadie puede ahora lo pueden comprobar pero no lo hacen lo que propone ahora el pan perro de april si se investiga y se comprueba automáticamente fuera otra cosa que están proponiendo es las famosas elecciones primarias este punto las elecciones primarias son las las unas previas que hacen los los partidos para elegir a sus candidatos qué pasa con estas elecciones que los partidos no la hacen todos el mismo día y esta es la esta es la propuesta que hace la alianza de que estas elecciones primarias todas de todos los partidos se hagan el mismo día para que de esta forma no suceda como sucedió en estas elecciones que cuando no resulte candidato por un partido luego luego me fui a otro y ahí sí soy entonces esta propuesta esta propuesta es para evitar precisamente esto que los candidatos cuando no o sea o los aspirantes a candidatos cuando no sean elegidos en su partido no se puedan cambiar a otro para lograr finalmente ser candidato de ese partido por lo que si se hacen todos el mismo día pues ahí no había forma de de moverse interesante la propuesta muy interesante esa historia muy y la otra igual sería que se sancionó se sancionaría a todas las personas o todos los partidos políticos que en el momento que haya una elección se usen de manera electoral los programas sociales o los apoyos o las amenazas que luego dicen si no votas con el partido te quito la ayuda eso todo mundo hasta hoy día pasa y desgraciadamente es algo que espero lo quieren hacer de manera segura con la ley y todo el mundo bueno hasta el PRI utilizó esas mismas manias o sea que el programa del famoso solidaridad se llamó el programa de carlos en este corte desde aquel entonces si apoyas al PRI tienes derecho a tu despensa y hoy día el morena sigue haciendo lo mismo porque ahora con el con la con los programas que tiene andrés manuel están aplicando lo mismo lo mismo eso no puede ser o sea te ayudan es además es parte de los recursos del gobierno tiene que apoyar a los ciudadanos que así lo consideran no es libre de elegir por quién vota no independientemente de la ayuda que tenga del gobierno exactamente además yo no puede ser vinculante que digas todo tu defensa tienes que votar como por mí si no votas te voy a quitar no puede ser eso es algo es algo increíble pero que está pasando ojalá que en verdad eso se regule se regula y no vuelva a pasar porque digo las condicionantes no y eso no se vale claro y en la otra propuesta que es la más interesante ya vamos a mañaneras ya basta de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador porque se han vuelto se han puesto publicistas y propagandistas o sea sus mañaneras se han convertido en demostrarle al pueblo las acciones y las obras públicas y los programas públicos que hace y en criticar a los que no están de acuerdo con él en eso se han convertido las mañaneras y además deberían de respetar que en tiempos electorales las vedas no debería él de estar haciendo estas publicidades ni estas propagandas el hecho de que estemos en Quintana Roo en un proceso electoral y venga y anuncie que todas las obras y todo y todo es una violación a la veda electoral así es que él no respeta que debiera respetar se supone que en un país en un país una nación las leyes es parejo para todos tanto como al albañil al al presidente de la república un diputado el empresario para todo para todo se puede hacer por igual y en este caso no no está haciendo así entonces también piden regularlo lo importante no es regularlo ni nada pero porque yo creo que hay hay leyes que no se están respetando sí 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 exactamente y estas propuestas tanto de una parte como de la otra de ser aprobadas cambiarían la constitución entonces por supuesto tiene que modificar la constitución para que puedan aprobar todas todas estas reformas que están haciendo pero interesante lo que vamos a ver en el futuro es el jaloneo de los dos grupos a ver a qué acuerdo a ver qué dicen yo sé esto sí pero esto no esto sí pero esto no ya veré ya estaríamos platicando una para ti una para mí una para ti una para mí ya estaríamos platicando en su momento de que cómo va a ser si aprueban la reforma electoral así que la última modificación que tuvo fue en 1986 hace 31 años ya están modificando y todos por cierto viene hoy a cancún alejandro cárdenas moreno llevar a estar en una conferencia de prensa con leslie y que rubio ya le estaríamos llevando la conferencia de prensa a las doce y media una de la tarde perica núñez sergio más te díganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de todo lo que sigue aconteciendo minuto a minuto en esta contienda 20 22 hasta la próxima